bueno aquí tenemos un huawei g630 que se reinicia como pueden apreciar este huawei se reinicia solo ha sufrido golpes ha sufrido caídas y por lo general este error más común de reinicio es de software entonces lo que vamos a hacer es a proceder a flashear con el software original de fábrica que trae este huawei ya insertado en la sd ya ha insertado en el software de fábrica entonces lo que voy a proceder es hacer la combinación de teclas volumen arriba y abajo más el botón de power que sirve para hacer la actualización automática entonces haré la combinación de teclas y veremos los resultados bueno amigos pueden apreciar de que ya está haciendo la actualización y podemos verificar de manera muy detallada que ya están haciendo los cambios luego después de que haga la actualización y la actualización y la instalación del software vamos a proceder a manipular nuestro teléfono a navegar y vamos a ver los resultados 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 vamos a ver los resultados